Fui a Las Vegas, fui a como la parte antigua de Las Vegas, que es como el downtown. Que ya lo taparon con un techo. Sí, que está tapado con un techo, güey. Y se me hizo bien cabrón porque, la neta, lo que antes parecía futurista, ahorita me daba miedo. O sea, el chile está bien tenebroso ese pedo, güey. Como que todo lo que antes... Tiene una vibra. Ajá, una vibra bien tenebrosa. Sí. Entonces, que está... ¿Qué mierda pasó ahí? Sí, se me hizo muy, no sé, muy fuerte el pasar por lo que antes era como que lo máximo de los casinos y de las apuestas y como que la apuesta del futuro. Y ver lo deteriorado que estaba y lo sucio que estaba. Es como pasar por la parte viejita del San Agustín. Sí. O el Mall del Valle. Pero aquí estaba todavía más culiante porque... ¿Jugaste alguna vez un juego que se llama Bioshock? No. Que Bioshock es como un juego de una distopia que es como en un parque de diversión. Entonces, como que las máquinas son... Yo jugué el primero y ni siquiera lo termina, pero me gustó mucho el concepto. Ajá. Entonces, como este parque de diversiones que se vuelve tenebroso, me dio esa vibra de Bioshock. Es el lugar de Las Vegas porque se llama... No me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama Fremont Street. El... El... La calle donde era antes. Entonces, todavía estaba en los letreros de los ochentas de que bienvenido al Fremont Street Experience. Como que así, brandeándotelo como que es lo máximo. Pero pues ya estaba todo caído, güey. Olía pipí toda la... Ya. Toda la calle y estaba muy... Ajá. Pues estaba más... Es que está falso. Está más malandrón, la neta. Es más gueto. Sí. Y dices de que, ay, cabrón. O sea, estuvo bien. Estuvo chido. O sea, estuvo chido haber visto. O sea, me gustó ese terror que le dio el futurismo... El futurismo obsoleto. Porque es un... Es como cuando ves, por ejemplo, Back to the Future, que es de que no mames, en el 2000. Y comparas ese 2000 con el 2000 de ahorita. No sé, se me hizo tenebroso, pero se me hizo chido, güey. Sí. Es que Las Vegas es plástico. O sea, lo ves y se siente falso todo. Sí, es una mamada. Como no hay gente que vive ahí, no hay grietas en las calles, ni en las banquetas. No hay nada. No hay historia. Nada más. Sí, güey. Un edificio súper nuevo y megapantallas. Y quédate aquí. Y sé que hay edificios... Y celebra todos los pecados capitales. Ajá. Y vas caminando. Ajá. Y vas caminando. Hay fotos de morras desnudas, de tables. Sí, ajá. Es un ambiente... Es la capital de los pecados capitales. Sí, sí. O sea, es ven allá, apuesta, pierde tu dinero. Pero tienes ganas de... Tienes lujuria. ¿Apostaste? ¿De aquí? ¿Aquí hay dónde? Sí, pero tranqui. Ya. Aposté... Sí, no tanto, la verdad. ¿Y perdiste? Sí. Es lo que pasa. Ajá. Me quedé con ganas de jugar Texas Hold'em, pero no jugué porque si jugaba me iba a clavar y ahí sí podía hacer un poco más seria la cosa de la pérdida. Uy. Entonces, nada más ahí fue maquinitas que... Ves un centavo, ¿no? Más para... Sí. Que digo, es lo mismo jugar maquinitas a quemar un billete, ¿verdad? O sea... Sí, ajá. Pero pues cuando menos te entretienes más con las lucecitas y te traen drinks. Ahí me estás... La clave es que te traen drinks. Te lo regalan. Ajá. Pues sí, quieren que te pongas hasta el pito, güey, para que... Para que pierdas ahí el conocimiento, pero... Estuvo chido, güey. La marihuana también ahí es legal en Las Vegas. Ya es completamente legal en chingos lugares en Estados Unidos, ¿no? A ver cuándo para México, ¿no? Sí, ya debería pasar. A ver qué pasa. Pero bueno, qué mal, güey. Nada, o sea... No noté nada, güey, chingada. Sobre esa cosa... Sí, lo que iba a hacer, no lo hice y sí se me hubiera ocurrido. Sobre esa cosa de las apuestas, la casa siempre gana. Sí. Y por eso existen. Y Las Vegas es el clarísimo ejemplo. Hablamos de un estudio de que el único lugar en donde los casinos eran algo bueno para la sociedad, para la comunidad, era Las Vegas. Es el único lugar en el mundo en donde los casinos hacen que florezca el lugar. Entonces, un lugar como Nevada, que es un desierto, que no hay nada, los casinos le dieron trabajo a toda esa comunidad y empezó a crecer la zona y... Sí, sí, pero esa costa de que le lleve la verga a otras personas. Claro. Se entiendo porque la derrama económica que le da a la ciudad es muy grande. Tú vas, puedes apostar mil, dos mil dólares o lo que quieras, cien dólares y te sales de ahí. No te vuelves, ¿sabes? De que pobre ahí, no te quedas ahí. O sea, hay gente que sí pierde un vergo ahí, güey. Hay un montón de letreros por todos lados de que, güey, ¿me das ayuda? Enfrente de todos los cajeros automáticos, en Las Vegas, dice. O sea, porque usualmente es gente que quiere sacar dinero porque está perdiendo. Sí, pero también están las morras o los vatos que te sirven drinks para que te muevas hasta la verga. También está que en los casinos no parece que hora es, te inyectan oxígeno, o sea, te meten oxígeno en el aire, pierdes la noción del tiempo. Este... Te puede ir un maro. Está toda la... La neta, no hay nada de fricción para empezar a apostar. Si tienes la nada, te metes la maquinita y empiezas. La casa siempre gana. Qué peligroso. Y ahorita, pues, hay apuestas en línea. Por eso es una mamá que sean legales los casinos. O sea, para mí se me hace una mamá, especialmente las maquinitas, porque apostar no, apostar es diferente, pero las maquinitas que son computadoras programadas para hacerte adicto y programadas para acabar ganando a largo plazo por ley. O sea, es una... Pues son tragamonedas, básicamente, güey. O sea, es una mamá que sea... Es una tragamonedas que no te lo brandan como tragamonedas. Hace poquito vi, de hecho, algo en Netflix sobre dinero. Algo de la industria de las apuestas. Sobre cómo, güey, no vas a ganar. Es imposible ganar. O sea, todas las chances están en contra de ti. Entonces, Sony, cuando ganes 8 de 10, si juegas 100 veces vas a perder más. Vas a perder 60 de 40. O sea, vas a perder 60 de 100. Sí, porque las máquinas están programadas para que a largo plazo gane. Entonces, entre más juegas, más se va a asemejar a la distribución normal que va a acabar. Pero todas las apuestas, apuestas deportivas, todo. O sea, todos siempre vas a estar perdiendo dinero. O sea, está hecho para eso. Si no, no existirían los casinos. Y todos creen... Y hay una cosa que está hecha porque viene como de algo natural. El hombre cree que puede... Que es un problema que puede resolver. Porque naturalmente vemos un problema o de qué opciones y tú dices, yo lo voy a resolver. La cosa es que está diseñado para que tú pienses que lo puedes resolver y no. Entonces, todos piensan que ellos son los que pueden craquear el sistema de las apuestas en línea. El sistema de las apuestas de deportes. Y no, es una enfermedad. Y el primer paso es admitir que tienes un problema. No, y cuando llegas a craquear ese tipo de códigos, te corren del casino. Cuando cuentas cartas de Black Jack, te corren del casino. Sí, claro. Cuando empiezas a aplicar patrones para definir una estrategia ganadora, te corren del casino. O sea, definitivamente todas las maquinitas están diseñadas para perder. Y te dan esa ilusión de que tú puedes encontrar un patrón de que no mames. Y por eso, la neta, la gente que más apuesta son los supersticiosos. Gente que trae su moneta de la suerte, su calzón de la suerte. Porque ellos creen que es el patrón que necesitan para ganar. Lo cual es una punia total mental, güey. Sí. Por eso, digo, las máquinas... Está impeligroso. La neta, yo jamás recomendaría que alguien apueste en una maquinita. Creo que apuestas deportivas es diferente. Yo, la neta, no apuesto nunca nada en deportivo. Un poco, güey. El póker sí me gusta porque el póker sí tiene como que ese balancite meritocrático. Y si hay análisis... O sea, los jugadores de póker a largo plazo acaban ganando. O sea, hay... Pero el pedo es que son muy pocos. Y ganan a costa de que a muchos les lleve la chingada. Es como quiera ser futbolista. Y como quiera, la casa siempre gana. Porque los torneos son en los casinos. Que los casinos ganan independientemente de quién gane, güey. Como en nuestro caso, el casino en el que jugamos es YouTube y Facebook. La neta, por más que nos bien nos vaya bien o mal. Las redes sociales también, sí. Son los casinos en los que nosotros estamos, güey. Totalmente. Y si nosotros nos lleva a la verga... La red social va a seguir ganando. Como dice la industria pornográfica, todos los días alguien nuevo cumple 18 años. O sea, la neta. Entonces, nos lleva a la verga a nosotros. Hay un nuevo huerquito que empieza a salir de... Chicos, hola, ¿cómo están? Y sale un Roberto mamado, un Jacobo mamado. Y se va reciclando. Y lo mismo es que hacen contenido. Se empiezan a quemar. O sea, burn out. O sea, que ya no pueden más. Hay un nuevo huerco dispuesto a aventarse 24-7 contenido. Bienvenido.